Voy al encuentro, me voy a Santa Fe, al encuentro de Mario Cáfaro. Viste, uno se pone viejo, Mario, y ya no suma. Buen día, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, ahora públicamente te digo, pero hay que ejercitar plenamente, y eso que haces vos me encanta hacerlo permanentemente, día 34, ¿cuánto falta? Claro. La mente, hoy nos acostumbran tanto a la automaticidad, que si nos olvidamos de sumar, de restar las palabras, yo soy adicto a hacer un dinamato cuando encuentro, restar y sumar, trato de restar y sumar mentalmente. Mirá, yo trato de imitarle a mi mamá, que bueno, por razones que Dios sabrá, pero vivió hasta los 93 años, ¿sabés qué hacía ella? Además de hacer siempre los crucigramas, como vos decís, sumaba patentes. Si iba por la calle, sumaba, por ejemplo, ¿no? Yo lo hago habitualmente, cuando voy manejando y estoy solo en el auto, lo voy haciendo, a ver esos tres números que tiene la patente. ¿Cuánto dar? Mario, querido, bueno, en una semana, es como que explotó mucho el tema judicial político, ¿no? Sí, y explotó, y está como la explosión del Líbano, o sea, no termina, o quién fue. Porque, bueno, más allá de que hoy, en un ratito, la sesión conjunta de ambas cámaras va a tener que suspender en el cargo a Ponce, que está preso, al fiscal de Rosario, y me parece que va a abrir una investigación que supongo que va a dar la destitución, sobre todo si sigue detenido, con el fiscal regional. Yo creo que por allí, salvo los que estamos en esto, y bueno, los profesionales, la magnitud de lo que significa la corrupción de confianza, o sea, que un fiscal regional esté implicado en una banda, o avalando un juego clavestino, o cobrando poimas para no hacer su tarea, a ver lo de la gravedad. Yo creo que hace tiempo que Santa Fe no tenía un caso tan grave. Yo, por ahí me quiero remontar a lo de Van Riel, ¿viste? Claro, claro. Para buscar algo que está... Yo no sé, mira, no sé si no es... Perdón que te interrumpan. No sé si no es peor. Porque la justicia, a mi criterio, es la columna vertebral de un estado, de una nación, de una república. Un político puede desviarse, aun siendo un gobernador. Bueno, Van Riel pagó por su desviación, ¿verdad? Ahora, que la justicia favorezca al delito y sea parte del delito es tremendo. Por eso te digo, sí, 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 de una magnitud. La rotura de confianza es muy fuerte. Yo recuerdo los entretelones de cuando se debieron mandar esos pliegos del fiscal general y de tres regionales. Tres regionales fueron juntos. Rosario, Santa Fe y Rafaela, más la defensora general y los cinco... Y cuatro, me parece, defensores y defensoras generales. Yo recuerdo, porque uno seguía, buscaba saber, buscaba tener los datos, y la fuerte resistencia que había en dirigentes del Frente Progresista y de la justicia. Y de la justicia era advertirle a Miguel Luis que no era lo más recomendable el pliego de Serjal. Un, digamos, un oscuro fiscal de flagrancia, que no fue el mejor en el concurso, que no fue el mejor en el concurso, y que de pronto fue mandado el pliego por el gobernador. Yo te diría, yo tengo varios testimonios de gente de ese momento del Frente Progresista, funcionario del gabinete, que la verdad es que el señor del nombre. Y te hago una pregunta, ¿cómo llega Liszti, o Liszti lo toma? No, no, no lo sé, no lo sé, no lo sé. No sé qué factores influyeron para que le hicieran al gobernador, que tiene la facultad de enviarlos, allá de los consejos, que le haga un consejo a la magistratura, de un concurso, que tiene, digamos, la facultad constitucional de enviar los nombres. Entonces, yo creo que en algún momento van a tener que hacer un mea culpa de que nos equivocamos con ese nombre. ¿Vos me estás hablando de Serjal ahora? Perdón. Sí, yo creo que lo de Serjal. De Serjal, sí, perfecto. El peronismo va a tener que hacer la mea culpa de por qué lo avaló tanto a Ponce, cuando en ese momento lo que era el Frente Progresista, el legislador, lo quería que no pase el tiempo. O sea, el gobernador Lifchi deberá hacerse cargo de Serjal, y el peronismo deberá hacerse cargo de Ponce. Sí, o Lifchi no le da una... Creo que, o sea, a ver, insisto, tiene la facultad. O debería saber por qué se equivocó. Espero que en algún momento diga, yo me equivoqué, bueno, creí mejor. ¿Por qué? Claro, claro. ¿Por qué? Porque vos te podés equivocar, a lo mejor, en un fiscal, o te puede gustar o no la actuación de Baclini. Sí. O la fiscal, lo digo, en Rafaela. Sí. Pero no sospechás de esto. Claro, claro, claro. Pero no tiene una sola denuncia de que Baclini haya favorecido a alguien, o intentando tapar una causa, o lo mismo de manera de los fiscales. Después está, por supuesto, el permanente juego de que causas sensibles producen en el poder. Claro. Te hago otra pregunta sobre lo mismo, por supuesto, pero se habla, bueno, Olivera, no, echó directamente, ni siquiera le dio el beneficio de la duda, a, ¿cómo se llama? Scataglini. Darío Scataglini. Scataglini. Alguna vez diputado provincial, que, bueno, sí, la verdad, a ver, la política a veces se hace cargo de que a la dirigencia la tiene gente cobijada en los cuerpos legislativos. Ah. Digamos, o una parte, digo, esto va para todo partido, ¿eh? Para todo partido. Sí, Olivera admitió que, bueno, en algún momento cuando había que distribuir diez o doce cargos entre dirigentes o, o entre, bueno, justicialistas, que no sabés por qué tenía que estar, a él le tocó cobijarlo Scataglini, que, o sea, me dice, yo no tengo, no milita mi espacio, porque estoy trabajando con dirigentes de la capital. Pero, bueno, sí, cuando trascendió ese audio y esa escucha que le pidió inmediatamente y le bajó el contrato. Bueno, ahora, él menciona, sí, Scataglini menciona al senador Traferri. ¿Y entonces? Bueno, pero, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, dirían los jueces, o sea, la mención explica culpabilidad. Bueno, pero, Scataglini, ¿es culpable por haber llamado a este hombre? Es una buena pregunta. Si uno no es culpable, porque, con la misma lógica, hasta que no se demuestre, si vos me preguntás, hasta que no se demuestre, nadie es culpable, lo dice la justicia, ¿no? Ahora, si rápidamente lo echas a Scataglini porque lo crees culpable, ¿qué tenés que hacer con Traferri? Porque, en realidad, él lo que hizo fue telefonista de Traferri, según figura allí. Sí, 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 por eso te digo. O sea, yo no sé qué hay, además, en las escuchas, más allá de esa. No sé si hay otras escuchas y qué dicen esas otras escuchas. Habrá que ver, en esto habrá que ir esperando la marcha de investigación. Pero, bueno, indudablemente, indudablemente, si Lifchi no quería mandar, si no era conveniente el pego, y Lifchi lo manda, si hay indicio de que a lo mejor la política estaría influyendo, bueno, estamos viendo que es una causa explosiva. Claro, claro, es una causa explosiva. La otra pregunta, ayer apareció el tema de, ¿cómo se llama?, de Puyaro, que en la época de ser ministro habría pagado, especialmente para el caso de acá, del chico desaparecido, asesinado, claro, con plata del Estado a la defensa de los policías que habrían intervenido en esto. Bueno, es lo que está diciendo Zahín. Primero, bueno, habrá que saber si le corresponde o no al Estado. No hable esta mañana con Puyaro. No hable con Puyaro para saber por qué lo hizo. Ahora, los policías, ¿el Estado qué defensa le da a los policías? ¿Se lo da al Ministerio de Seguridad o hay que pagar con fondos de otro lado? Es una buena pregunta. No lo sé. Uno supondría que el Estado tiene sus abogados para defender a sus trabajadores. Sobre todo en un área tan sensible como hay seguridad, donde está siempre ahí en el límite, ¿no? Sí, 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 sí. Mira, yo recuerdo que acá en Rosario un histórico, el doctor Chena, mira, eternamente había sido, era el abogado de los policías, pero yo no sé si era nombrado por el Estado. No sé cómo era. No sé, pero yo sé que... Acá el Ministerio de Seguridad tiene abogados en su planta para defender a policías. Acá parece ser... Porque a veces los policías contratan a otros abogados para tener una defensa particular, digamos. Claro. Acá lo que pareciera, insisto, pareciera, es que se pagó a otros abogados que no eran los del Estado. Eso pareciera. Sí, 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 eso es todo lo que dije. Era una causa que era un escosor para cobrarlo. Claro, claro, claro. Porque desapareció en una comisaría de un... De una persona, claro. Claro, claro. Hoy estoy media justa de tiempo. Te agradezco enormemente estos minutos y, bueno, estaremos atentos a lo que pueda pasar en un rato en la legislatura. Y eso me parece que es cantado. Digo, eso está cantado. Vamos a ver, según lo que viene después. Y, bueno, la semana que viene me parece que hay algo de tensión entre los gremios del Estado por este... Recién... O este lateral. Sí. Recién lo que me dijo Puccinelli es que... Bueno, la suma la cobran la semana que viene, sí o sí. Ellos lo pagan. Y que van a seguir discutiendo en paritaria, que no se niegan a discutir salario. Yo le digo, pero no hubiera sido recomendable hacerlo otro. Por ejemplo, bueno, que si tenían el dinero, querían que llegue a los trabajadores. Bueno, esto va a traer sus graves inconvenientes. Me parece que es una negociación diferente que va a traer el gobierno. Este gobierno no ocurre en esta talla. Una cifra que, bueno, ayer lo hablábamos con el Ministro de Economía. Está bien, puede parecer poca para muchos, pero en la provincia, el primer turno que cobran, cobran menos de 24.000 pesos. A la persona que cobra menos de 24.000 pesos, es más del 10%. Claro, claro. En una provincia donde 25.000 trabajadores privados perdieron el empleo. Me parece discriminarlo también con detenimiento. Hubiera un reclamo como que... Me hubiese gustado que el Estado haga otra cosa, quizás apoyando ciertos sectores que están al frente, como salud, seguridad. Porque hoy el Estado está trabajando el 40 y el 50% del Estado. Claro, claro. Es así. Querido amigo, te mando un abrazo muy grande y gracias. Gracias por estar siempre. Un beso, termine bien el día y avíseme después cómo es transitar este 9 o 9 años, pues yo lo voy a hacer más adelante. ¿Qué día me vas a alcanzar? No, a fin de octubre. Ah, bueno. Falta como un año. Falta como un año. Bueno, gracias, gracias. Un beso grande. Chau, hasta luego. Mario Cáfaro, desde Santa Fe. No, no es tan importante. vasa. ¿Qué ya? No, no. 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 Gracias.